Buenas noches a todos. Primero quería decirles que este horario es un poco, para Uruguay, un poco conflictivo, porque hoy tenemos la marcha del silencio, que es la marcha por verdad y justicia que se hace todos los años, el 20 de mayo, y bueno, justo las actividades principales, va a ser una marcha particular por la situación de COVID, pero las actividades principales empiezan en una hora, así que ahí tenemos como un límite, tal vez. Pero justamente no queríamos empezar muy tarde por ese mismo motivo. Solo voy a decir unas varias palabras antes de que Pablo arranque, presentando cómo son este ciclo de seminarios web, en realidad nuestra idea es, cuando tienen un huracán de frente o una luz o el sol mirándolo, no podemos observar la realidad. Si estamos enfocados directamente, empezamos a entenderlo un poco mejor si miramos en los márgenes de esa cosa tan intensa. Y esto que está ocurriendo es un fenómeno muy intenso y lo que hemos tratado con estos seminarios es de no hablar directamente de lo que está pasando con respecto a la pandemia, sino de enfocarlo más hacia lo que son otras cosas que ocurren al mismo tiempo y que tal vez no estamos muy focalizados. Sobre el seminario de hoy, que bueno, esperamos que vayamos a tener muchos compañeros de otros países. Este seminario fue organizado entre Argentina y Uruguay. De Uruguay estamos el grupo rural de Sumepac y de Prevención Paternaria, y Fanfic también convocó, a la cual agradecemos la convocatoria y haber acompañado. Esperamos que otros compañeros de la región se sumen. Y brevemente ya la dejo a Gaby para que nos cuente un poco más de esto y sobre, bueno, esta cooperación. Gabriela Picroche y Ricardo Lavalle estuvieron un poco trabajando conmigo para que ocurriera este seminario en particular. Te dejo a vos, Gaby, entonces. Ahí va. Bueno, ¿se escucha así, no? Sí. Bueno, Bárbaro. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias a los compañeros de Uruguay por tenernos en cuenta siempre en este trabajo conjunto. Súper corto, yo soy Gaby Di Croche, soy médica de familia de Argentina, trabajo y vivo en Buenos Aires y soy parte de Fanfic y del grupo de trabajo de prevención cuaternaria, y estoy en los grupos de P4 junto con Miguel, con Ricardo, con Fernanda y otros compañeros que están presentes ahora. Hemos estado participando con Ricardo y otros compañeros en este ciclo, que dicho sea de paso estuvo muy bueno. Y bueno, en esta oportunidad nos tocó a nosotros colaborar un poco más en la gestión, para que esté Pablo en este momento acá y podamos hablar un poco de este impacto económico a nivel mundial y regional. Así que bueno, agradecer la presencia de todos, agradecer a los colegas de Fanfic por sumarse a la convocatoria, al grupo de prevención cuaternaria también de Fanfic, que le ha puesto la energía, y a todos los compañeros de los grupos de SUMEFAC. Y bueno, creo que ya con eso podemos darle paso a Ricardo, entonces, para que pueda hacer lo propio con la presentación de Pablo. Gracias, Miguel, gracias a todos. Gracias, y gracias de nuevo a los compañeros uruguayos. Yo soy Ricardo Lavalle, ya me conocen. No sé muy bien ya de dónde soy, pero tengo una pata en cada lado del río de la Plata. Y bueno, lo hemos aportado al compañero y amigo Pablo, que es economista y que se desempeña en la función pública y tiene una sensibilidad social importante y un adecuado conocimiento de la economía de la calle. Está en actividades que siempre se dirigen a la comunidad y el mejoramiento, así que me pareció más que interesante incorporarlo e incorporar a su vez la mirada, que siempre insistimos que es importante emplear la mirada de los médicos, y en este caso los aspectos económicos que tiene la pandemia. Así que sin más, Pablo, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a los compañeros uruguayos por invitar. Gracias Ricardo y Gabi. Dejamos a Pablo. Adelante, Pablo. Hola compañeros, ¿cómo andan? Hola. Ahí estoy viendo que me aparecen personas, pero entiendo que vos, Jorge, estás... Yo estoy admitiendo a todos, sí, tranquilo. Te silenciaste, Pablo. Sí, fui yo, fui yo. Fue culpa mía. Ahora sí, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno, gracias Ricardo por la invitación. Había participado del anterior seminario, así que también me parece importante poder estar acá y poder compartir alguna mirada en relación a la economía. Bueno, estoy invitado de Ciencias Económicas de la Universidad de Matanza a presentarme, director de Finanzas de Acumar, que es un organismo que es la autoridad de Cuenca Matanza Rochelo, que es el río al que la ciudad de Buenos Aires le da la espalda, mucho, y bueno, nosotros estamos acá por una causa judicial que impulsa la creación de este organismo que hace que empuje el saneamiento de la cuenca Matanza Rochelo. Así que ese es mi puesto institucional. Más allá de eso, también participo de grupos de economistas y ahí pensamos, discutimos todo lo que viene sucediendo tanto a nivel local en la Argentina como también regional. Ahí calculo que por esto también Ricardo me habrá dado la invitación para participar de este lugar. Así que gracias Ricardo, gracias a todos los compañeros uruguayos y argentinos. Pablo, si podés subir un poquito el volumen, por favor. Mi micrófono me parece que está mal, o no sé qué lo que sucede, pero voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, o si no pruebo de vuelta con el micrófono del... A ver un segundo. ¿Ahora me escuchan mejor o no? ¿Ricardo ahí es mejor? ¿Mejoró? Genial. Sí, se escucha mejor. Sí, sí. Ah, listo. Bueno, no, particularmente hice una presentación, yo no los quiero aburrir con los números del impacto que tuvo el COVID-19 en la economía mundial, pero me fui con indagando, cuando estuve trabajando en la presentación, fui buscando algunos gráficos visibles, y todos tienen una curva muy similar en los meses de... febrero, marzo y abril del 2020. Todos van como en caída en ese momento, viniendo desde, para pensarnos a nivel mundial, viniendo desde oriente para occidente, esa curva se va acentuando hasta picos bastante llamativos y fuertes, que no se veían desde la crisis del 2008, y también desde la depresión del año 29 de la economía mundial. Yo ahora veo, no sé si... Un segundo, ¿cómo hago para pasar esto? Ahí está. Ahí, por ejemplo, unos datos, todos negativos van a haber de exportaciones e importaciones en el mundo, menos 7,8, menos 8 en importaciones, economías avanzadas como Estados Unidos, con menos 12,9 en exportaciones, menos 8 en importaciones, Japón, negativo, zona euro, negativo, economías emergentes como China, mucho menor incide la pandemia en China, pero también incide en una economía de China que venía creciendo a tasa del 6, 7, 8% anual, que haya importaciones y exportaciones en esos números es alarmante. También encontrás con economías emergentes de Asia, excluida China y a las demás, también con muchos números negativos. Así vamos a encontrar un par de gráficos, voy a avanzar en la idea positiva. Lo mismo, el impacto económico de la primera ola, importaciones y exportaciones, esos son los números que estaban acá, pero reflejados en un gráfico, cómo viene evolucionando, importaciones rojo, exportaciones azul, estos son datos de la Cepal, que conseguí, que busqué, y encuentran su momento de declive, marzo, mayo, con una curva pronunciada, bien profunda, de cómo decayó las importaciones y las exportaciones también mundiales. Tengo unos gráficos, seguimos viendo también, tipo una tendencia, y llega ese momento, primer trimestre, segundo trimestre, el trimestre del 2020, en donde también curvas descendentes, muy pronunciadas, que es el momento en que se paró la economía, es el momento en que se paró la economía, cuando todo el mundo se empezaba a cerrar, y vio que no había otra manera que cerrar todo el movimiento, y que en ese momento, no sé si recordarán ustedes, pero hasta el valor del petróleo, estuvo números negativos, o sea, que pagaban, por, tener un barril de petróleo, no digo en tu casa, pero sí en algún lado, en algún depósito, porque no había depósitos, que pudieran hacerse el petróleo, que estaba navegando en los mares, ese fue ese momento, primer trimestre del 2000, del 2020, entre el primero y el tercero, esta es, acá es el PBI, variación interanual del PBI, la tasa de desempleo, en el 2008, septiembre del 2020, si ven, la curva anterior, es la del 2008, fue la crisis financiera internacional, esta, es sumamente superior, y muy mayor, pero, de un mayor, de una mayor profundidad, y con un rebote rápido, porque empieza a acomodarse, lo mismo el desempleo, sube a tasas, alarmantes, en Estados Unidos, en la zona euro, en Japón no tanto, en China no tanto, pero, está la curva esa, digo, con la, no los quiero aburrir, con muchos números, pero, avanzo, ya termino, con las distintas positivas, de las curvas, que, son llamativas, y, reflejan bien, lo que sucedió, a nivel mundial, acá tenemos, variación interanual, del valor de la exportación, importaciones de servicios, primer trimestre del 2007, segundo trimestre del 2020, también, la curva del 2008, de la crisis, y esta curva, del primer y segundo trimestre del 2020, muy pronunciada, sigo con los gráficos, acá, un dato, de los buques de agua profundas, y de todos los tipos de buques, entre el 2015 y 2020, como, como, descendió, la cantidad de movimiento de buques, en esos meses, de abril, mayo y julio, entrando en marzo, en el desligue, también, esto es un dato, llamativo, que el movimiento de buques, separó, separó el mundo, literalmente, notó que ustedes, más que yo, saben, las cuestiones de salud, hicieron que esto suceda, sigo con, el último gráfico, acá tengo, por ejemplo, la evolución de, del volumen, y la capacidad del transporte aéreo, de pasajeros, de enero, otro dato, de transporte de pasajeros, ¿no? enero 2015, junio del 2020, también, esa es la evolución, y, llega 2020, un descenso, caótico, digamos, ahí, hace dar cuenta, de, después de, uno de las, de uno de los, sectores de la economía, más golpeados, por la pandemia, es el turismo, digamos, esto da cuenta, de esa, de esa realidad, digamos, hoy, no, creo que no hay otro sector, más golpeado que, que ese, a nivel planetario, pero bueno, sigo avanzando, digo, no me gusta a veces mucho, hacer los monólogos, siempre soy de, de di y vuelta, pero bueno, hay las, las proporciones de la crisis, son gigantescas, a nivel global, y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, aún resultan, inconmensurables, son, solo comparadas, con la de crisis del 29, y las guerras mundiales, esto lo dice la Cepal, digamos, lo digo yo, como estima, que la pobreza, por ingresos, aumentarían 29 millones de personas, por la pandemia, y 11 millones perderían sus trabajos, en América Latina, son cifras, que encima, se van actualizando semana a semana, o sea, no es que, es un dato, concreto, varía, pero, esa es la estimación, que tiene la Cepal, de pérdida de trabajo, para América Latina, de un informe, que fue publicado, en septiembre, del año pasado, en este contexto, aún la ortodoxia mundial, algo que, yo me reía la otra vez, cuando hablaba con Ricardo, de la charla, que, yo había puesto ahí, lo de New Green Deal, es algo que, se lo puse como un tema, de la charla, y, uno lo escuchaba, el otro día, a Biden, en el discurso, del Estado de la Unión, y, él está hablando, de otro, digamos, de cambiar el paradigma, digamos, él está apostando, al Estado, está apostando, a una reconstrucción, de la, de todo lo que son las rutas, de todo lo que son, los trenes, hasta de las cañerías, se hablaba en el discurso, del Estado de la Unión, digamos, sostenente, acá pongo, que la, aún la ortodoxia mundial, incluso el SMA, y recomienda, aplicar medidas fiscales, que aumenten la construcción, de los sectores, más adinerados, hoy, estos, estos organismos, internacionales, se están empujando, para, que el Estado intervenga, o sea, el discurso, de la austeridad, fiscal, como que, le cayó, no, no, no está en boda, digamos, en esos, actores de la economía, internacional, algo, digamos, realmente llamativo, no sé, hasta cuándo, cuándo durará, durará, ese discurso nuevo, o esa, esa orientación, hacia una mayor intervención, en la economía, pero, está, la pandemia, la pandemia, está demostrando, que no, sin Estado, no, no hay manera, y si no nos ayudamos, entre todos, tampoco hay manera de salir, ahí, eso, la pandemia, lo está visibilizando, mucho, y está generando, conciencia, ¿no?, en, muchos sectores sociales, sobre eso, o sea, hoy, el discurso, el discurso neoliberal, ha perdido su, su norte, digamos, hoy no, no está encontrando, digamos, en estos actores internacionales, más allá de que, que surge, que tienen poder, que tienen, que inciden, hoy ese discurso, está medio, decaído, hoy no, nadie, creo, con sano juicio, puede pensar, que solo el mercado, va a ordenar, una economía, mundial, bien vaculeada, por un virus, un virus diminuto, o sea, está demostrando, y la pandemia, está demostrando, que sin, sin el Estado, apoyando, a los sectores económicos, a la, a la población, en su conjunto, no, no se sale, no se sale, sigo, acá, también, uno de los puntos, que había puesto, ¿cuáles son los sectores, económicos beneficiados?, esto es algo, que me parece interesante, mostrarles, también datos de Cepal, la venta de queso, por ejemplo, ¿no?, está acá, el vino, la mantequilla, más allá de que, tiene, incide, y poco, en el valor, de la, de la producción, de las importaciones, totales, que hacen los países, pero, salió beneficiado, el queso, el vino, el maíz, todo lo que son, comidas, los minerales, después, hay bueno, mucho, todo lo que es el tema, de medicina, también, salió beneficiado, después, los circuitos electrónicos, todo lo que es la tecnología, es un, un sector, muy beneficiado, por la pandemia, hay, medicamentos, preparaciones alimenticias, mantequilla, instrumentos de medicina, teléfonos móviles, estos son los sectores, que fueron beneficiados, por, por la pandemia, vamos a llamar la atención, lo del queso y el vino, porque no, no sé, usted, me comió varios vinos, y varios quesos, y me comió varios quesos, en lo que fue, esa, esa cuarentena estricta, que tuvimos, el año pasado, y en la que hoy estamos, también, seguimos, pero no, no de esa magnitud, acá en Argentina, y entiendo que, vamos a, a volver, porque está acá en Argentina, no sé, en Uruguay, no vi los números, pero, en Argentina, ayer tuvimos casi 40 mil casos, de contagio, o sea, vamos, hacia una cuarentena, más estricta, de la que, de la que teníamos. Proporcionalmente, estamos peor, que usted, que tenemos, el país, que tiene más muertos, va, va peleándose con otros, pero más números muertos, en proporción a la población, ahora, en este momento. ¿Y el sistema sanitario, lo viene, comportando? Sí, bueno, hay, hay, hay perspectivas diferentes, ¿verdad? En la prensa, solo se habla, de las camas de CTI, que, a todo el mundo, esta pandemia, es famosa, porque mató, viejos, y ricos, europeos, y no, este, pobres, y, y enfermos, africanos, y asiáticos, y sudamericanos, no se habla, por ejemplo, del impacto de la pandemia, en el primer nivel de atención, en cómo se está manejando, en la calle, en la puerta a puerta, ¿no? Se habla mucho menos, no es que no se hable, pero se habla muchísimo menos, no tiene prensa. El sistema sanitario igual, está, está bastante, bien configurado, digamos, para, para enfrentar esto, por, por fortalecimiento, de los últimos 15 o 20 años, pero, la repercusión es importante. Bueno, no, está difícil, acá estamos entrando, también, en un momento difícil, y recién hoy, cuando escribía, un par de, de puntos acá, dejé abierto eso, porque, estamos en el pico, entrando al pico, de la segunda ola, acá en el sur, del planeta, en la Argentina, y eso, va hacia un, un freno, digamos, de la actividad, de la actividad, por ende, va a impactar en la economía, más allá de la recuperación, que tuvo, la Argentina, después del año pasado. Acá, la pregunta que me decía, era, ¿cómo se protege la economía del norte? Bueno, ahí, hubo disparidades, hubo países, que aplicaron, eh, cuarentenas estrictas, otros países, que no aplicaron, ninguna cuarentena, y lo que demostró, posterior, posteriormente, eh, esa, esa dualidad, hubo, distintas salidas, o distintos, distintos métodos, de afrontar la pandemia, hizo dar cuenta, que los que aplicaron, las cuarentenas más estrictas, los países que aplicaron, cuarentenas estrictas, fueron los que se recuperaron, económicamente más rápido, tuvieron, una recuperación, un que más rápida, de los que no aplicaron, o sea, el peso del propio virus, más temprano que tarde, impacta en la economía, en el show, y, el virus, eh, tiene un peso tan importante, que, termina frenando la economía, más allá de, cualquier restricción, que, que no se, que no se, que no se implementó, en, 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 acá, ahora, los países que tuvieron la economía, por encima de la salud, ahorraron más en recuperar sus economías, que aquellos que realizaron una cuarentena estricta, Argentina fue ejemplo de esto último, que haber, la que se me preguntaba recién, que va a haber como superar la segunda ola, todas indicar que vamos a una restricción más fuerte, este próximo fin de semana, acá en Argentina estamos por entrar en una restricción, está todo el mundo hablando de la, de, las nuevas restricciones, y eso no sé, o sea, todavía no está claro, como va a ser el impacto, pero, seguramente, eh, surgirá la economía, de vuelta, y hasta este momento, la economía argentina, se ha venido recuperando bastante bien, tuvimos índices que daban cuenta de, del momento previo a la pandemia, se ha superado el momento previo a la pandemia, estuvimos en febrero, en marzo, ahora, eh, bueno, estamos en este proceso, así que no, no es que tenemos datos, ni nada real, que contarlo, habría que aclarar, que recién, en el justo, empalmó con la otra pandemia, que tuvimos, con la argentemia, sería, no, que, las consecuencias del último gobierno, que dejaron el país, destruido, prácticamente, así que se sumaron, ambos factores. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos, de salir de un gobierno, directamente neoliberal, que llevó el país, que, no, desempleo, cierre de pymes, industrias, y, que duró cuatro años, y que salimos, por suerte, un gobierno, muy popular, no sé qué tenemos, entre todos, y, empezó a implementar medidas, de corte, que inestianas, en la economía, pero, no llegamos a, a poder, verlas, digamos, en forma, total, porque la pandemia, nos agarró, a los tres meses, o sea, no llegamos, a mí, a mí me pasó, particularmente, yo, asumía acá, una función del mismo organismo, y a los tres meses, estábamos volviéndonos a casa, no sabiendo, qué es lo que, iba a suceder, pero bueno, ahí, aprendimos, y en eso estamos, estamos saliendo, y, el gobierno, en general, viene aplicando medidas, que son, de corte keynesiana, al contrario, a las que teníamos, en un antiguo gobierno, y, así, se está, logrando, empezar a empujar la economía para arriba, generando trabajo, generando, hoy, están empezando a hacer viviendas, hoy, se está haciendo caminos, se está, haciendo una, una, una política keynesiana, que, empuja y moviliza la, la economía, pero que, la, la pandemia, hace que eso no sea, tan rápido, no tiene un impacto, tan veloz, como uno quisiera, y, la pandemia, ha dejado en la calle, a, a, un montón de trabajadores, que hoy en día, están, están, digamos, están, están, pasando la, en una situación, compleja, difícil, porque, los sectores, que, fueron, golpeados, como, por ejemplo, el turismo, el, los restaurantes, gente que trabaja, a la pie, que, hoy, no está teniendo, el trabajo que tenía, en ese momento, y, y a eso hay que apuntar, a eso que hay que, hay que meterle, digamos, política pública, para, para contener, es un tema que, ahora, sigo, pero bueno, los gobiernos que enfrentaron así la crisis, con esfuerzos por el bien común, no son, la prioridad de sus decisiones, esto lo dice el Papa, primero la gente, sería triste que soltara, por el contrario, sería un genocidio virósico, es el Papa, en el año pasado, o sea, los que, los que no apostaban, por la gente, los que no apostaban, por la economía, estaban generando, un genocidio virósico, y, ahí, el Papa, muy claro, diciéndolo, el año pasado, es, es, sus misas. Perdón, Pablo, tal vez habría que, aclarar, no sé si, es claro para todos, que es una política, que hay que, deseada. Ah, bueno, sí, perdón, ya a veces, pienso que estoy hablando, con un público, quizás, nada, perdón, pero, sí, una política que inicia, no es una política, que interviene, en la economía, Keine, es un pensador, de los años, 30, que escribió, un libro, muy importante, que hizo, que impactó, en todo lo que fue, el estado de bienestar, a nivel mundial, en los años 30, después de la crisis, del 29, y que impulsaba, la intervención del estado, aumentar el gasto público, generar obra pública, generar trabajo, poner plata en la calle, para que empiece a movilizar, la economía, de un país, que fue lo que se vivió, a lo largo de todo, el planeta, o occidente, más que nada, en los años, 30 y 40, hasta la segunda guerra mundial, y después, de la segunda guerra mundial, volvió a retomarse, Argentina es uno de los países, que aplicó política guineciana, con Perón a la cabeza, con Perón ahí, empujando también, el estado internacionalista, el estado que tiene empresas, el estado que mueve la economía, el estado que, 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 que mejora la calidad de vida, de sus ciudadanos, ¿no? Ese es el estado, guineciano, el estado que, que pensó Keynes, que tenía que, venir a, a regular, y a empujar, y a, y a, a generar las condiciones, para, para mover, y generar trabajo, que era su, su política, eso es, el, 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 lo contrario a Keynesianismo, se puede decir que es el neoliberalismo, o no me voy a meter en, en la escuela de pensamiento económico, pero, el, el New Deal, que, no sé si lo conocen, pero el New Deal también fue eso, en los años 30, eh, Roosevelt, presidente de los, 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 que estoy diciendo, o sea, la obra pública, la construcción de viviendas, los puentes, los caminos, generó trabajo, hizo que Estados Unidos, salga de la crisis, y rápidamente, una crisis, una crisis, de depresión, una depresión en Colombia, después de la crisis de 29, y que yo, me preguntaba, estaba la pregunta más adelante, como soy, el discurso que está habiendo, en la hegemonía mundial, de estos actores, no sé, en Europa, en Estados Unidos, con la asunción de Biden, eh, me están empujando a ese, a ese New Deal, yo le digo New Deal Green, porque creo que hay, hay que cambiar algunas cuestiones, de lo que fue ese, el nuevo tratado, digamos, ahora sería un nuevo tratado verde, por decirlo en español, y, y, y creo que, a ver, es una opinión, personal, y, y, vengo escuchándola, de muchos, muchos, economistas, muchos, hasta filósofos, hablan de esto, y, empujan esto, del New Deal Green, que es, eh, intervenir en la economía, de vuelta a generar trabajo, pero, sustentable, y que no impacte tanto, en el medio ambiente, digamos, por eso, lo, lo, lo verde, digamos, ahí, es importante, eh, amigarse, y creo que eso también está visibilizando hoy, la pandemia, visibilizando que, tenemos que amigarnos con el medio ambiente, o tenemos que empezar a, a contemplar, hay un medio ambiente, que, eh, si se quiere sacar de encima a la humanidad, yo creo que se lo puede sacar en cualquier momento, y creo que, los, esto es parte del virus, es parte de esto, el avance, la sociedad, de manera, eh, en la ciudad, y sin ninguna contemplación, por el medio ambiente, avanzando, sobre sectores, de la naturaleza, desmedidamente, y eso, da cuenta del virus, eh, que saltó, rápidamente, del, del animal, al ser humano, o al menos, eso es lo que está hoy, en estudio, fue una hipótesis, bastante, clara, y no, yo creo que fue así, eh, creo que hay una investigación, de la, de la Organización Mundial de la Salud, sobre esto, y, y, ahí en donde, me parece que la, la economía mundial, tiene que empezar a pensar, y está en eso, está el FMI, el FMI, el Banco Mundial, todos pidiendo, una, una, una remirada, y un empuje, del Estado, para venir a, a contener, este, este parate crónico, en el cual nos dejó, el virus, y la pandemia, hay, después, yo citando, a día a Stigl, que la segunda ola, será peor, se vio en, en Europa, esa segunda ola, en realidad, acá estamos, justo en ese momento, eh, acá, esto, esto que decía recién, Biden, en los discursos, que estoy teniendo, dice que hay que gastar, lo que sea necesario, eso, eso, es la palabra, prohibida, en los momentos neoliberales, de nuestra sociedad, los 40 años, del neoliberalismo, que vivimos, como, como, como planeta, eso de gastar, que el Estado, no, 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 voy a decir, Biden, lo dice, en su discurso, dice que, en el trabajo, habla de sindicatos, habla de sindicatos, generó la clase media, yo entiendo, no, no soy pro Biden, ni nada por el estilo, ni pro estadounidense, entiendo que Biden, y Estados Unidos, tienen que empezar, a, a fortalecer, su economía, porque hay un avance, claro, hegemónico, de, 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 de China, y, de China está empezando a, a, empezando, no, hace ya unos 20 años, que vienen, siguiendo en todo el mundo, se está cerrando inversiones, se está cerrando, préstamos, hay, los bancos chinos, hoy están dando más préstamos, que el Banco Mundial, y que hasta el FMI, y, a mí me parece que Biden, y Estados Unidos entienden, que si no fortalecen su economía, no van a encontrar una manera, de equilibrar el poder, con, con los chinos, más allá del poder militar, estadounidenses, y, superior, pero, eh, la economía, siempre es la que, termina, termina primando, y ahí, Estados Unidos, me parece que empuja, la intervención, la economía, bueno, al sistema Biden, y Biden, hablando, y, mirando este discurso, pro, o intervención, de la economía, eh, da cuenta de esto, da cuenta de que necesitan, fortalecer, todos los sectores, como para poder contener, el avance, de, de Oriente, sobre, sobre América. Pablo, no sé si vas a avanzar, luego, sobre esto, pero tiene relación, la pregunta, si, querés me la contestar, si no, dejas después. Una, una cosa que ha dicho, el Banco Mundial, y otros, otros, actores así, digamos, de esas características, es que invitan a los estados, a endeudarse más, ¿no? Eso para la gente común, como nosotros, que no conocemos de, de los embates, de la macroeconomía, pero vemos, sí que, que China, por ejemplo, como estabas diciendo vos, está teniendo, como una, apuntando, digamos, a una nueva hegemonía, o no, un pacto, macroeconómico, en el mundo, a los, me imagino que, para los, eso es lo que me imagino yo, no sé si es real, por eso es la pregunta, que este endeudamiento, impacta bien distinto, ¿no? En los países, que tienen, que han logrado, hacer que su población, esté menos vulnerable, desde el punto de vista económico, países más poderosos, Alemania, quien quiera, de ese bloque, y países asiáticos, más vulnerados, y países de América, del Sur, para hablar de nosotros, que tienen, una suerte bien diferente, digamos, de impactos en su economía, porque es muy heterogéneo, pero, que creo que no es lo mismo, ¿no? Que los países, más poderosos. Ese endeudamiento, ¿en qué puede terminar, no? Digamos, o esa motivación, a más endeudamiento. Sí, ahí hay que diferenciar, está el endeudamiento, para jugar, que fue lo que vivimos, nosotros, acá, hace un poco tiempo, con el gobierno de Macri, que fue endeudarse, para que se haya, o se haga una, una bicicleta financiera, le decíamos acá, no sé si no Uruguay, utilizar la misma palabra, pero era, una ilusión, en donde terminaba la plata, yéndose para un depósito, en algún paraíso fiscal, o en, en un paraíso fiscal, en otra parte del mundo, o mismo, abajo del colchón, se podría decir, pero la mayoría, está en un paraíso fiscal. Y después está, el endeudamiento, necesario, para generar el desarrollo, digamos, yo, en ese sentido, soy más, creo más, digamos, el endeudamiento, que empujan, los chinos, para hacer inversiones, o sea, que dan plata, que dan inversión, también, no son, no son, ninguno, nene de pecho, las obras, las tienen que hacer ellos, con la plata, la ponen ellos, y después la termina, la pagando el Estado Argentino, pero son obras, no es, un papel que viene y se va, por otro mecanismo, como un bono, como una cuestión financiera, digamos, es distinto, digamos, en Latinoamérica, y mismo, en gran parte del mundo, necesita financiamiento, para desarrollarse, necesita dinero, ese dinero, tiene que venir a, a la producción, a la obra, al movimiento de la economía, no a un, a una especulación, como fue, acá, hace muy poco tiempo, y que, en muchas partes del mundo, sucede esto mismo, siempre van a encontrarlo, esos buitres, que quieren endeudar, a los países emergentes, pero no lo endeudan, para generar, una, una, una cocción productiva, una obra, o algo necesario, para la infraestructura del país, sino para, canalizar dinero, a través de los mecanismos financieros, que ellos, bien conocen, y que tienen, que lo conocen, de esos, 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 yo le digo ladrones de guante blanco, porque son ladrones, nada, para mí ahí, el mundo viene fallando, y tratar de contener a esa, a esa clase de, no sé si son empresarios, o especuladores, que hay en el planeta, y que hay que, hay que cenar de alguna manera, hay que poner impuestos, hay que, ver de qué manera, se controla, esos capitales, hoy, creo que el mundo, eso necesita, en ese sentido, también vuelvo a lo que, es lo que tomaba antes, el mundo, entiendo, para mí está virando, a ese, a esa intervención, en la economía, el tema que está, está canalizándose, a través de los países, de los países nacionales, digamos, los estados nacionales, que están, en parte, empujando a Argentina, no, no toda Latinoamérica, Uruguay, hoy está pasando también, un gobierno, pro neoliberal, más, 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 promercado, no pro estado, y, son pocos los países, en Latinoamérica, que estamos, con un, mirando, a ese, a fortalecer el estado, para mejorar la calidad de vida, de la sociedad, Bolivia, México, eh, pero, creo que es necesario, que haya también algún estado más, no solo nacional, sino un estado más global, podría decirse, que pueda contener eso, porque si no, un país nacional, frente a un capital, internacional, como puede ser, Block Rock, que es el dueño, encima de la, la vacuna Pfizer, que tiene la, tiene un, más dinero, que cinco, o seis estados juntos, no sé si, me quedo corto, eh, es como, como hace para contener, ese, ese avance, este, de esos, de esos sectores especulativos, que, solo, lo que tienen, si, bueno, yo te traigo dinero, y el que levanta la manito, y le da las mejores condiciones, para poder llevárselo de vuelta a la casa, la acepta, así que, digan, creo que el planeta, el multilateralismo, en el que estamos yendo, donde está China, Rusia, y los emergentes, creo que tenían que encontrar la manera de contener, ese avance, de los sectores especulativos, de financieros, que existen en el mundo, para que no suceda, ese, ese desmadre, que viene, que viene a ser en los países, que no tienen capacidad de, de, de contener a ese sector poderoso, como son esos fondos de inversión gigantes, que existen en la economía internacional, no sé si, ahí le mandé por el chat, un link, a una nota, que está en página 12, de ayer, o antes de ayer, a Naomi Klein, que es un importante filósofo, que se dedica más al tema ambiental, pero que habla sobre todos, estos escondrijos, y jugarretas, de las financieros mundiales, y todo ese dinero, que es distraído, del bienestar de la gente, en definitiva. Acá, pongo ahí, una cuestión que también citaba, de la crisis, y la recesión del COVID-19, brinda una oportunidad única, para repensar el papel del Estado, es esto, particularmente, particularmente, su relación con los negocios, la suposición de larga data, de que el gobierno, es una carga para la economía, del mercado, ha sido desmentida, o sea, hoy, la pandemia da cuenta de esto, que no, no, el gobierno, no es una carga para la economía, el gobierno, y el Estado, es el que tiene que ayudar a la economía, ¿no? Muchos, encima, están pidiendo la intervención del Estado, para salir de esta, de esta, de esta, de este Estado de sección, que estamos viviendo como planeta, ¿no? descubrir el papel del Estado como inversor de primer recurso, en lugar de solo como prestamista, de último recurso, se ha convertido en una condición previa, para una formulación de políticas efectivas, en la era posterior al COVID-19. Una vez superado esto, ahí, tenemos que repensar, ¿no? 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 El papel del Estado, para reconstruir toda la economía. Digamos, y la pandemia dejó en evidencia, que el mercado, no puede resolver estas cuestiones, y no está resolviendo las cuestiones de 40 años. Digamos, la pobreza y la desigualdad, en el planetario, es alarmante, antes de la pandemia. Acá, bueno, también decía, la fuerte, todos los países están, Europa, el Banco Europeo, la Reserva Federal Estadounidense, están, interviniendo, generando expansión monetaria, expansión monetaria es, poner vidita en la calle, bajas tasas de interés, también es poner vidita en la calle, impuesta a los ricos, es algo que está, se está discutiendo a nivel planetario, en todos lados. Acá en Argentina, particularmente, tuvimos la posibilidad de aprobarlo, no sé si somos uno de los primeros, en Latinoamérica, y a nivel mundial, no me queda claro, pero está ahí, estamos en el ROTEPY, y se implementó, y tuvimos una recaudación, que sorprendió a muchos, de 230 mil millones de pesos, cuando se esperaba recaudar 300 mil millones, casi el 80% aportó, aportó el impuesto a los ricos, que se impulsó el año pasado, en el Congreso. Hay un sector que todavía, no lo puso, pero es humanitario, pero hay que ir a buscar, ahí donde el Estado, tiene que encontrar la manera, de que esos, que están, eludiendo, o evadiendo, este impuesto, lo puedan poner, lo puedan recaudar, para el Estado, para hacer obras, encima, ese impuesto a la Argentina, tiene un destino, puntual, determinado por ley, que es parte para, para el sector sanitario, parte para la obra pública, parte para la vivienda, parte para, también, para que los chicos puedan estudiar, y tengan una renta, y las permitan estudiar, sin dificultades, ahí, eso decía, la fuerte expansión monetaria, baja tasa de interés, impuesto a los ricos, salvaje de empresas, contra toda doctrina, la austeridad fiscal, que había dominado el discurso, por décadas, por décadas, primó el discurso, este de la austeridad, del no gasto público, del no intervención del Estado, y hoy, eso, en el discurso, de los, de los tipos, que hoy están manejando, digamos, los bancos más importantes, los medios, los organismos importantes, internacionales, ese discurso no está, no sé cuánto durará así, pero, en eso estamos. Sigo, en mi exposición, yo me preguntaba esto, la renta universal, será el momento, será este el momento, de implementarla, particularmente, creí que, nosotros acá en Argentina, tuvimos el IFE, que es un ingreso, un ingreso que es extraordinario, que se le dio a nueve millones de personas, el año pasado, en el momento más, culmina, de la pandemia, en el momento, en el que estuvo más, estuvo más enterrado, en el momento, en el que la economía está paralizada, se le dio un ingreso, un ingreso, de diez mil pesos, cien dólares, en el momento, hoy son cien dólares, en realidad, todavía, y, no, podría haber prosperado, para ese lado, el hecho de, de poder generar, una renta universal, permanente, que se está discutiendo, y en muchos lugares del planeta, hay ya, pruebas pilotos, de una renta universal, la renta universal, es darle, dinero, a, a la ciudadanía, sin ninguna, contraprestación, digamos, de lo que se está hablando, pueden trabajar, o no trabajar, ¿no? Esa es una discusión, igual es una política pública, que se está discutiendo, en muchos lados del planeta, y que, es parte de esto, de, de volver, a un estado presente, digamos, que, permita, a la, a la, a la ciudadanía, contar con un ingreso, que le permita, al menos proyectar, eh, que, va a contar con ese ingreso, mes a mes, eso, le da, otro panorama, a mucha gente, y esa es la discusión, que se está dando, digamos, hoy, hay gente que está desempleada, y no, no sabe, que va a contar con un ingreso, mañana, el pasado, y el mes que viene, la renta universal, viene a resolver ese problema, y no quita, que no pueda seguir trabajando, ¿está? y, genera producción, se está pensando alternativas, como, una contraprestación, o sea, una renta universal, pero, con un trabajo, eh, en función, del estado, digamos, ¿no? Pero, bueno, es un debate que se está dando, es un debate que, hoy está, en boga, en, los economistas, a nivel internacional, y que, se podría, por ejemplo, implementar una, una renta universal, a nivel universal, pero, a nivel planetario, y se aplicaría, por ejemplo, una tasa Tobin, que es una tasa del 1%, al movimiento financiero internacional, hay cuentas, y cálculos, en ese sentido, que aplicando, solo el 1%, a los movimientos financieros internacionales, a las transacciones, financieras internacionales, que podría, eh, solventar, esta, esta renta universal, pero, eso sería intervenir, a nivel planetario, algo que, no, 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 no creo que esté más cerca, de que suceda, pero, es un debate que hay que dar, es un debate que hay que empujar, es un, es un tema que hay que visibilizar, para, eh, para, en este momento, es un tema que nos permite la pandemia, repensar, el planeta, digamos, hoy, acá nosotros tenemos un presidente, que dice, el planeta no será el mismo, después de la pandemia, y no será el mismo, porque, eh, nos está cambiando, nos está haciendo pensar otras cosas, nos está haciendo ver que, eh, hay que, cuidar la naturaleza, nos está haciendo ver que el mercado, no solo, funciona, que el Estado tiene que estar, eh, que tiene que intervenir, y, y, en eso, en eso estamos, y en eso también, eh, esa discusión, en estas charlas, esto hay que, hay que visibilizarlo, hay que, eh, comentarlo, y discutirlo, y si en algún momento, llega el momento de implementarlo, implementarlo, pero, es claro que, lo, el poder, económico, a nivel internacional, es fuerte, importante, y hay que tratar de, de contrarrestarlo, de la mejor manera posible, y, 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 una pregunta, vos decís que, si, si, se han hecho estimaciones, que con el 1% de las transacciones, ¿no? Y, y tenés idea, cuánto sería esa renta, cuánto sería la nota? No, no puedo, se lo puedo buscar y enviar, ah, no tengo al número. ¿Puedo, puedo intervenir? Sí, hasta del 0,5, de las, de las transacciones improductivas, es decir, de la timba financiera, lo improductivo, daría una renta de entre 40 y 50 mil dólares, por persona, en el mundo. ¿Por persona, por año? Sí. Lindo, ¿no? Lindo. Sí, yo lo había leído hace un tiempo, y, ah, por eso, perdón, por eso nadie lo conoce, obviamente. No, 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 no tenía el número presente ahora, me acuerdo que lo había leído hace un montón, y sé que era capaz de dar una renta universal a toda la, a toda la humanidad, pero, en eso estamos, hay que visibilizarlo, hay que contarlo, hay que decir que existe, y eso está pensado, Tobin es intelectual, pero, es que, hay, hay muchos países que están hablando, de renta, ¿no? Este, no solo países de Europa, Nueva Zelanda lo está discutiendo, hay muchos países que están discutiendo este tema de la renta, básica, y, y por ahí, por lo que entendí que vos dijiste, este, si se aplica, bueno, si hubiese acuerdo, ¿no? Que es lo difícil de que se lograse, realmente estarías atacando lo que vos decís, ¿no? Los fondos de especulación, o esas transacciones improductivas, como decía Ricardo, volcándolas a una mayor equidad social, y seguramente, permitiendo a muchas personas acceso a cosas que no, no tienen, agua, en África hay personas que no tienen acceso a agua, en América Latina, América del Sur también, para empezar, ¿no? Sí, ahí lo difícil de esto es que tenían un estado global, para llegar a contener esto, ¿no? O sea, eso es lo más, lo más difícil, pero... Y hay algo sorprendente, que uno de los primeros, que intentó llevar algo de esto más regionalizado, fue Nixon. Qué raro, no tenía ese dato raro. Sí, está en el libro de Breckman, Utopía para realistas, que a quien se lo puede acusar de cualquier cosa, menos de comunista, ¿no? De socialista. claramente. No, y bueno, algo ahí importante a tener en cuenta, es que, mismo, sabemos ustedes más que nosotros los economistas, que pandemias van a seguir sucediendo, virus nuevos van a empezar a aparecer, ¿entiendes? El ambiente está en un momento de cambio, y ante una cuestión así, excepción, una pandemia nueva, un virus nuevo, una renta universal, permitiría poder hacer una cuarentena global, mucho más organizada, que lo que vivimos ahora con pandemia. Por ejemplo, esto de querer firmar la economía por encima de la salud, esto lo resolvería, porque vos parás el planeta, porque la gente va a tener una posibilidad de comer, y tener una proyección de ingreso de dinero, así de en eso, tener una renta universal. Pero bueno, es una discusión, es algo que hay que visibilizar, lo puse acá porque me parece importante comentarlo, en el tema del Estado, estando presente a nivel global. Después, bueno, acá estamos explorando el surgimiento de un mundo multipolar, con países emergentes, vengo hablando de esto, de discutas por la hegemonía. El problema principal es concentrar la economía, y distribuir. El problema que está teniendo la Argentina hoy, y el mundo, es que hay mucha concentración, de sectores concentrados de la economía, de empresas gigantes, que tienen rentas, pero altísimas, hasta varios, lo decía el otro día, no sé, creo que hay cinco empresas, que ganan más que la mitad de la población norteamericana. A Argentina le pasa lo mismo, a América Latina le pasa lo mismo, hay mucha concentración, y eso hay que encontrar la manera del Estado, de empezar a desconcentrar eso, y distribuir. Más impuestos a los ricos, a los que tienen que pagar, bueno, es ahí a donde hay que ir. Después, ponía, la cooperación no va a ser un imperativo ético, sino también asistencial, algo también que demostró la pandemia, es esto, que si no se coopera, si no hay una articulación, a nivel global o regional, no estamos complicados, es lo que vivimos, tiene que ser un imperativo ético, sino también asistencial, ¿no? En 2022 habrá que ser capaz de leer, con un dato, un punto que leí hoy, habrá que ser capaz de leer, con ojos propios, el mundo de los 22, no el que existía en el año 90, ni en el 2000, ese mundo, según Ricardo Arós, que es un economista argentino, está definitivamente terminado, eso no es el mundo, lo dice nuestro presidente, es un mundo que viene, es otro, digamos, este es un momento extraordinario, donde se puede restaurar el Estado, a su papel adecuado, como timón, para la economía en general, el mercado solo, no es rival, a los desafíos, que tiene el siglo XXI, bueno, esto lo venía diciendo, lo puse como una ayuda de memoria, lo estoy recordando, y ahí está, este es el momento, donde tenemos que encontrar, la manera de restaurar el Estado, para que tomen timones, de la economía, y no dejar atado al mercado, porque no, los desafíos que tiene el siglo XXI, no son, no son pocos, y el mercado no, no tiene la capacidad, para poder afrontarlo, y eso está claro, eso la pandemia lo está demostrando, eso, yo creo que toda la sociedad, está teniendo en cuenta eso, que sin el Estado, no es posible, seguir adelante, y esa es la oportunidad, que tenemos hoy, como ciudadanos, como personas, en este mundo, en el que estamos viviendo, en esta pandemia, ahí está, la pandemia hizo cuestionarnos, el mundo que queremos, a todos, no solo a, digamos, a la dirigencia, yo creo que todo el mundo, se está planteando preguntas, bueno, acá, el impuesto a los ricos, ejemplo, Argentina, se espera, a los 5 millones de pesos, el que comentaba antes, y, el último punto, que había puesto, y para terminar, es algo que, me llama la atención, de lo que está sucediendo, a nivel planetario, y también, pero es interesante, y que coincide, en algún punto, en la economía, es el, el trabajo remoto, nos brinda, mayor productividad, y también, una pregunta, que se hacen, muchos economistas, y, acá, acá ponían unas cosas, que son muy duras, que, seguramente, a todos los que estamos acá, les ha pasado, se queda claro, que el trabajo, viene para quedarse, está, está más que claro, creo que, facilita, un montón de cuestiones, por ejemplo, una reunión con Uruguay, esto, me parece, importante, más allá, que me gustaría ir a Uruguay, a comerme, algún chivito, y, y, que se puede hacer, o sea, se pueden hacer, tres reuniones virtuales, y una presidencial, digamos, antiguamente, quizás era mucho más caro, hacer un congreso presidencial, hoy, ya te invitamos, ya te invitaremos, con el chivito, y, hoy, hoy, este, la posibilidad, de hacer reuniones, está generando, otra cuestión, porque yo, por ejemplo, estoy teniendo reuniones, con muchos compañeros, que son de, de distintos puntos, de mi país, que es extenso, muy extenso, y, en otro momento, ¿cuándo no podía discutir, una vez por mes? No, sí, pagando diáticos, que había, diáticos, pasajes, pero, entonces era carísimo, vamos, hoy, la posibilidad, de hacer reuniones, de esta manera, facilita un montón, de mis cosas, no, para hacer que, ustedes, están conmigo, ¿Puedo agregar una cosita, una cosita, Pablo? ¿Puedo agregar una cosita? Escucha. Sí, que el teletrabajo, para mí vino a quedarse, pero también puso sobre la mesa, el tema del cuidado, y que el 90%, esos cuidados, lo hacen las mujeres, y la disidencia, y yo creo que eso también, digamos, lo que hizo la pandemia, fue poner sobre relieve, todas estas cuestiones de género, y que realmente, vos le preguntás, a un hombre, o a una mujer, ¿te gusta el teletrabajo? y depende quién, cómo se reparte el tiempo dentro de la casa, ya vos, Paula, a veces te veo colgado con tus hijos, pero no sé si todos los hombres están, ni ayudando, compartiendo el trabajo del hogar, entonces yo creo que también es eso, digamos, y lo que nos sirvió a nosotras, y a la disidencia, fue poner eso sobre la mesa, que el mundo entendió, que ese laburo de cuidado, que está por debajo, no sostiene este sistema capitalista, las mujeres postas, paran y paran el mundo, pero no le digo algo idealista, sino también es eso, y hoy en día también tenés, a nivel mundial, el mayor porcentaje son mujeres, que están al frente de salud, ya sean médicas, cuidadoras, sean enfermeras, y que también están al frente de batalla, y somos las que cobramos 25% menos, a igual trabajo con el hombre, digamos, no le quería dejar, yo sé que no estaba enfocado en este tema, pero también creo que lo que sí vino a ser la pandemia, es poner sobre relieve todas estas cuestiones, y hay un buen laburo, hecho en Uruguay, nosotros siempre, desde la economía feminista, miramos el tema también, ya viene inaugurando el tema de cuidados, hace bastante tiempo, o el tema de la realización del aborto, también lo viene manejando, hace bastante tiempo también, pero bueno, nada, no me quiero extender, solo esto. Gracias, gracias, Cintia, Cintia es una compañera mía, de la Cámara de Comar, y de Pensar de Economía también. Sí, soy licenciada en Economía, y estoy dentro del grupo de Economía Feminista, que yo no me consideraba feminista, pues me di cuenta que lo era, pero bueno, otro tema. Pero nada, agradezco muchísimo. Gracias, Cintia. Pago cámara, pago micrófono. No, bueno, eso, digamos, es un problema, está bueno lo que dijo Cintia, no me lo he dado en cuenta, porque sí, se amó, y se mostró eso también, el tema del trabajo, no todos, a mí me pasa, hoy estoy en la oficina, porque si no estaría en casa, cuando estoy colgado, nos intercambiamos con mi mujer, para los días de trabajo, donde tocaba justo a mí la oficina, pero, y es eso, digamos, si no vuelve también la escuela, y la educación, la presencialidad, también, la productividad, digamos, baja por la oficina. Yo, yo que hago teletrabajo en mi casa, los lunes, miércoles y viernes, no tengo la misma capacidad de trabajo, que otros días, que los días que vengo acá, a la oficina, o de ahí estoy con mis hijos, les hago de comer, los llevo a la escuela, los cargos, los vistas, los entretengo, me divierto, y eso también, digamos, tiene incidencia productiva. Pero bueno, vino para quedarse, seguramente va a encontrar variantes, seguramente va a haber regulaciones diversas, acá hay hasta un decreto, que se va a implementar una vez que termine la pandemia, un decreto no, es una ley, aprobada por el Congreso en Argentina, que todavía está implementada, pero porque se habla de esto, de que se va a implementar una vez que termine la pandemia, porque esto no es lo mismo el teletrabajo con chicos en la casa, que sin chicos en la casa, un decreto ejemplo. Ahí lo interesante es que esa ley está estrenada por el lobby que hicieron las empresas privadas. No, no se va a implementarse una vez que termine la pandemia, es lo que entiendo yo por la ley, pero sí hay lobby, porque es más costoso en algún punto. No, pero eso lo que están trabajando son los empresarios, porque lo que te dice la ley que te garantiza es que si yo pues quiero ir a volver a trabajar físicamente, sacando la pandemia, eso es lo que se está discutiendo, y ese punto es lo que no quieren firmar, es que vos me tenés que garantizar que yo ya no quiero estar en mi casa trabajando, desde casa puedo ir y tengo mi lugar en la oficina, pero bueno, nada, es largo y tendido. Es una discusión que hay que darla. Pero bueno, pero igual, por ejemplo, se destacó, y eso es algo que seguramente les pasó a todos, se destacó un agotamiento, fuera de lo normal, por la carga excesiva del trabajo, y la imposibilidad de desconectarse del trabajo, aunque la jornada laboral haya finalizado, a mí me pasó, no sé si a lo demás le pasó, pero parece que no podías desconectarte, y esta época se le ha recordado como el tiempo en que cambió nuestra noción del tiempo, como una época en que trabajamos duro sin ir a trabajar, como un momento extraño en que combina la soledad con las pantallas, la vida familiar intensa, pero sin salidas ni encuentros, las ausencias no deseadas con el cuidado a distancia de nuestros mayores, los olores de la comida casera con alcohol en gel, la época del barrijo obligatorio, y la distancia social, pero con una necesidad de abrazar y de estar con otros, que no sentíamos desde hace mucho tiempo. No sé si eso es lo que nos está dejando como esta experiencia pandémica, y esta aceleración, porque yo creo que todo esto del teletrabajo iba a llegar, pero quizás en un proceso de 10 años, nosotros sufrimos ese proceso en 6 meses, en 6 meses cambiamos una dinámica de vida que hubiese tardado 10 años en avanzar. Pero bueno, eran estas las palabras, no sé si tienen preguntas, sé que ustedes estaban cortos del tiempo con la jornada de memoria de tu mirar, pero no sé. Igual Pablo, creo que está bueno que si hay algunas preguntas, algunas preguntas, estamos unos minutos más. Te leo un comentario, había algunos comentarios, una compañía, Adriana puso, cuando estábamos hablando de los modelos, y de la renta básica, pero además el modelo económico planteado por China, desde su postura de país antiimperialista, no lo digo yo, no abre un panorama a un modelo que pueda superar al capitalismo, que está claramente en descomposición, hace la pregunta. China es, no sé, es capitalista, pero es un poscapitalismo porque es un capitalismo de Estado, es diferente al capitalismo que tiene Occidente, que lo siguen siendo capitalistas. Ellos dicen que el capitalismo es una herramienta para autorizar, una herramienta para llegar al comunismo, así muy, muy escuetamente como lo piensan ellos, el Congreso comunista, que se juntan a la... Gabriela tiene una pregunta, no sé, Gabriela, si querés. Acá, sí. Yo quería preguntarle a Pablo, me quedé un poco trabada con una de las primeras diapositivas, me quedé pensando en la proyección de los 11 millones de personas que iban a perder el trabajo en la región latinoamericana, no sé si estoy diciendo las cosas correctas. ¡Bien, bien, bien! Este... Ahí, 11 millones. Entonces, no puedo despegarme, ¿no?, de mi mirada de médico familiar, de médica familiar, que trabaja en un primer nivel, ¿sí?, que piensa la medicina de forma integral y regional, ¿no?, solamente desde Argentina, y pienso en el impacto que va a tener sobre nuestra labor y sobre el sistema sanitario de nuestros países, es el tener que absorber de alguna manera las necesidades de salud barra enfermedad de 11 millones de personas, y cómo pensás vos al respecto de esta situación que te planteo que posibilidad, digamos, tenemos como sistema sanitario nacional o regional de absorber esto, porque, digo, es como parece una cadena de sucesos desafortunados, como una cosa termina trayendo otra y es una bola imparable y, bueno, nada, me quedé pegada con ese número horrible del principio y, bueno, quería preguntarte si hay posibilidad de hacer alguna proyección de cómo impacta sobre nuestro sistema sanitario eso. Sí, la verdad, no sé cómo impacta, pero sé que impacta, claramente, el hecho de que si el trabajo impacta en la salud totalmente, digamos, la psicología hace que te baja la defensa y te deja el más enfermo, te puede dejar enfermo y me gusta. Digo, ahí, perdóname, dentro, no específicamente busco las respuestas del impacto en salud, sino desde el soporte financiero y económico que puede tener el sistema sanitario para absorber la carga de 11 millones de personas que dejan de tener una cobertura de obra social o seguridad privada de salud que caen nuevamente, entre comillas, caen, en la responsabilidad del sistema sanitario público, ¿no? y qué soporte tenemos nosotros para darle a eso. Digo, lo pienso un poco sesgada también, yo trabajo actualmente en la seguridad social, en la obra social de la personal de la construcción y es impactante como se ha reducido claramente, como se ha achicado tanto en otros espacios, se ha achicado la construcción, ha achicado los servicios que podemos prestar y bueno, eso, lo que vos no podés resolver, termina intentando resolverlo el Estado con todas estas posibilidades de dar ayudas económicas y demás, pero bueno, nada, tenemos que tener un sistema sanitario que pueda absorber todo eso, no que Argentina va a observar a 11 millones de personas, digo, pero si lo pensamos de mirada regional, considerando las similitudes entre las realidades socioeconómicas de nuestros países en América Latina, casi que, salvo algunas diferencias, el impacto podría ser similar. Entonces, yo pienso en eso, ¿no? En lo que se viene. Sí, hay Argentina, va a estar mejor parada que otros países de América del Sur, México, entiendo que tiene un poquito más de Estado, países como Colombia, como Chile, o como Perú, depende también de cómo también los Estados puedan intervenir y poder generar de vuelta trabajo rápidamente, ¿no? También, mucho, pero sí entiendo que hay que fortalecer todo lo que es el sistema sanitario a nivel América Latina. De ahí, Argentina creo que tiene un gran potencial para poder brindar desde equipamiento médico hasta experiencias sanitarias por ser historia, mucha historia y mucha capacidad en este sentido. Y se habla también en términos de eso, en la economía y en el Estado, en el instituto se habla de esto, digamos, de la integración que tiene que haber como para actuar en conjunto ante esa pobreza que genera 11 millones de personas sin trabajo. ¿Puedo meter la cuchara? Mete, mete la cuchara. Porque, Gabriela, perdóname, pero esa es la visión sesgada que tenemos los médicos. El reduccionismo que tenemos los médicos, que creemos que es responsabilidad del sector salud, en realidad es una responsabilidad del Estado y la salud es una responsabilidad del Estado. Por ahí, nosotros como actores que vamos a tener que juntar los pedazos, probablemente, tendríamos que tener una denuncia de esta situación y no como un problema médico, es un problema social que afecta claramente la salud. Y ahí estaba lo que hablábamos de empezar a cambiar la cabeza y cambiar las políticas estatales, donde seguramente hay acciones que se pueden tomar desde los Estados para paliar esta situación antes que tener las consecuencias médicas. Comparto, comparto. Hay que cambiar la mirada del Estado y la mirada de cómo el Estado tiene que estar presente. La salud es la salud pública. Hay que mirar la integralidad. En Argentina tenemos una cuestión que tenemos tres sectores de salud. Por ejemplo, el privado, el de obra social y el público. Y no están articulados totalmente. Creo que hubo un avance en la articulación, pero no creo que la salud privada no tiene capacidad de poder contener el virus o la pandemia. Lo está demostrando acá en muchos lugares privados de salud que están llevando sus pacientes al sector público porque no dan asco. Eso hay que cambiarlo. Hay que tener una mirada integral. No solo Argentina, sino latinoamericana. Mercasur, Latinoamérica. Y Argentina tiene mucho para brindar en ese sitio. Esa es mi opinión. ¿Tiene alguna pregunta? No sé si contesté Gabriela o no sé si Ricardo también. Sí, sí, sí. Obviamente que yo no considero que esto sea una responsabilidad nuestra. Digo, uno lo piensa desde la perspectiva de lo que le toca y de lo que hace porque bueno, tiene ese sesgo medianamente aceptable, pero pienso que en esto, ¿no? qué posibilidades vamos a tener de darle soporte mancomunado, no claramente hablando desde la perspectiva sanitaria, ¿no? Pero bueno, gracias Pablo, sí, me respondieron entre los dos. Yo quería hacer un comentario a raíz de un artículo de Paenza también. Paenza es un matemático y periodista argentino muy interesante y que habla de situaciones poco conocidas de la profundidad que ha dejado a la vista la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de gente en el mundo que no tiene acceso a internet, la cantidad de gente en el mundo que no tiene una dirección postal, que no tiene documentos, eso es un injusticio, pero estamos hablando de cientos de millones de personas y estamos viendo la distribución injusta de las vacunas y esa gente que y eso es lo que está en realidad no cambió demasiado más que quedó se profundizó y dejó a la vista estas tremendas injusticias, ¿no? Y me parece que ahí es donde va la cosa, ¿cómo podemos conseguir pensar un mundo más justo? Sí, te agrego algo, algo que encima la tecnología lo permite, hoy esto de que hay gente que no está registrada en la India, en la Argentina, eso sucede y en muchas partes del mundo también, y más que en la Argentina, pero la Argentina tiene ese problema también, mismo, ahí necesitás un Estado presente, un Estado que de alguna manera llega a esa población, ¿no? Y que, por ejemplo, la tecnología permite que el DNI que el lab sea el ciudadano o la población que pueda hacer hasta una cuenta bancaria, un ingreso mensual, el DNI puede ser todo, hoy, hoy la tecnología lo permite y brindaría todo, porque una cuenta bancaria todos tenemos que tener el DNI, así usted algo, pensando como ustedes, pero la tecnología lo permite. Bueno, compañeros, sin ánimo mucho de cortar, hay varios acá colegas de Uruguay que quieren participar de la marcha del silencio, como les decía, y bueno, nuestra idea era estar una hora, una hora y media, y bueno, pero una, se me ocurría ahora que está picado, hay varios argentinos ahí, que de repente yo dejo la sesión abierta, lo que hacemos es dejo de grabar nada más, y yo me muteo ahí, y los dejo charlando los que quieran, los que quieran quedarse. Patricio, que acá se da muchas gracias, Jacqueline Ponzo también dio las gracias porque de alguna manera la región iberoamericana está necesitando un poco así de movimiento y bueno, que esté cooperando Argentina y Uruguay en esta actividad parecía una cosa interesante, y como yo decía, hoy vamos a tratar de que se sumen otros compañeros de otros países. A Gabriela y a Ricardo, gracias por haber estado con la idea también y empujado un poco, a Pablo Cegada muchas gracias, y bueno, yo dejo de grabar ahora y los dejo a ustedes si quieren seguir conversando. Abrazo grande para todos y buenas noches, gracias por haber estado. Dale, gracias, muchas gracias.